Escucha la tumba que suena el timbal, se ve a lo lejos brillar la señal Es impresionante mirar al gigante, es incomparable su ritmo y poder Cosa que todos quisieran tener, por más que lo intenten no se va a poder Lo baila la gente y en todo Moreno solo hay un gigante, el diamante negro Al ritmo del diamante negro Al ritmo del diamante negro Baila, báilale pa' allá, mueve la cintura, muévela nomás Baila, báilale pa' acá, golpe de cadera, vamos a bailar Baila, báilale pa' allá, gira pa' delante, gira pa' atrás Baila, báilale pa' acá, gózala cumbia, gózala ya, gózala Baila, báilale pa' allá, gira pa' allá, gira pa' allá, gira pa' allá Escucha la tumba que suena el timbal, se ve a lo lejos brillar la señal Es impresionante mirar al gigante, es incomparable su ritmo y poder Esa que todos quisieran temer, por más que lo intenten no se va a poder Lo baila la gente y en todo Moreno solo hay un gigante, el diamante negro Al ritmo del diamante negro Al ritmo del diamante negro Baila, báilale pa' allá, mueve la cintura, muévela nomás Baila, báilale pa' acá, golpe de cadera, vamos a bailar Baila, báilale pa' allá, gira pa' delante, gira pa' atrás Baila, báilale pa' acá, goza la cumbia, gozala ya, gozala Baila, báilale pa' acá Baila, báilale pa' acá, goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia Baila, báilale pa' allá, gira pa' acá